En la vida conocí Mujer igual a la flaca Corre el negro de la Habana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme el día Dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche Va a bailar a la tazca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Mojé mis sabanas blancas Como dice la canción Recordando las caricias Que me brindo el primer día Y enloquezco de ganas De dormir a su ladito Ay por Dios Que esa flaca A mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Porque solo uno fuera Que esa flaca Gracias.